25.000 euros. Esta es la cantidad que la obra social de la Caixa ha vuelto a entregar en Nerva un año más a diferentes asociaciones y colectivos para que puedan desarrollar proyectos dirigidos a combatir las desigualdades sociales y las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que sufren las familias más desfavorecidas de esta zona. En el acto de entrega de subvenciones celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva, tanto el director del área de negocios Huelva Sierra, de la entidad financiera David Zoido, acompañado por el director de la oficina de la entidad financiera de Nerva, Miguel Ángel Arriero, como el alcalde de la localidad, José Antonio Ayala, han animado a otras asociaciones y colectivos locales a no dejar pasar la oportunidad de presentar sus proyectos para próximas ediciones. En un año más estamos aquí en Nerva para hacer las entregas de las ayudas de la obra social de la Caixa a diferentes colectivos de nuestra población. En este año, pues la zona de Andalucía, la obra social de la Caixa, de esos 500 millones de partidas que tenemos, le han correspondido 59 millones. 700.000 euros recaen en Nerva, perdón, en Huelva, y de ellos 25.000 euros van a recaer en Nerva. Estas ayudas, como sabéis, todo el mundo la hacemos extensiva a todos los colectivos del pueblo y además conseguimos que todos se beneficien de lo que es la obra social descentralizada. Como siempre, le hemos hecho entrega este año a Cáritas de dos ayudas, una de ellas es para el comedor social de verano que realizan todos los años, otra es para la beca para dos niñas que están estudiando fuera en Sevilla y que su familia no tiene dinero para hacerle frente a las mismas y le damos también dinero, entre las dos son 12.300 euros. Otra es para la Asociación Atenea para la aclimatización del local donde ellos realizan su labor, que son 9.000 euros. Y por último, a la AMPA del Maestro Rojas, que le hacemos una entrega de 3.825 euros para la ayuda a los niños desfavorecidos de libros, de material escolar, etcétera. Además, quiero aprovechar también la ocasión de decir que durante el verano siempre niños en trícolas de excursión social aprovechan a través de la obra social de la caixa y se van de excursión durante cuatro o cinco días a Andevaloventura, se lo pasan de miedo y es de las cosas de las que me siento más orgulloso de representar a mi entidad, ¿no?, como director de la misma. Así que encantado de estar otro año más aquí, haciendo entrega de estas ayudas y esperemos que el año que viene repartamos estas y muchas más. Muchas gracias. Buenos días. Me toca hoy estar aquí en Nerva para, como siempre digo, la mejor parte de nuestro trabajo, ¿no?, que es la entrega de donativos de nuestra obra social. Y siempre en cada localidad a la que voy empiezo de la misma manera, ¿no?, que es dándole las gracias a nuestros clientes, porque ellos son la parte fundamental de nuestra entidad y el motivo por el que nosotros tenemos esta distinción con respecto al resto de entidades financieras que es nuestra gran obra social, ¿no? La partida presupuestaria que tiene la Fundación de la Caixa para obra social lleva ya varios años por encima de los 500 millones de euros, de los cuales 59 recaen sobre toda Andalucía y de esa obra social, para que todo el mundo sepa cómo funciona, hay que dividirla en dos partes, ¿no? La obra social centralizada, que es la que se gestiona directamente desde la Fundación, desde Barcelona, y es a nivel nacional a través de concursos para proyectos de envergadura y luego la obra social descentralizada, que es la que se gestiona a través de las oficinas, de todas las oficinas que tenemos en las poblaciones grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Esa obra descentralizada, este año el presupuesto para la provincia de Huelva es de 700.000 euros y en el caso de la sierra, de toda la zona de sierra, está en 148.000. De esos 148.000, hoy en concreto se va a hacer entrega de 25.000 euros en varias partidas para distintas asociaciones o instituciones sin ánimo de lucro de la localidad de Nerva. Como digo, es la parte más bonita y lo mejor de nuestro trabajo, ¿no? Y siempre hay que recordarle a todo el tejido asociativo, ya sea público o privado, que necesitamos de vuestras peticiones. Somos una obra social pasiva y lo que hacemos siempre es estudiar las peticiones que nos hacéis llegar, ¿no? Hoy se entregan 25.000 euros, pero podrían entregarse muchos más, siempre y cuando que las peticiones cumplan los requisitos y se dirijan al público objetivo que tiene marcada la fundación. Para eso tenéis a las oficinas, en este caso aquí en Nerva hay una oficina, os podéis dirigir a ellas, a hacer vuestras solicitudes a través de una carta dirigida a la obra social y los compañeros de la oficina lo remiten a obra social para que se haga su estudio, su filtro y se tome una decisión en cuanto a la partida que se solicita para atenderla de manera completa o en un porcentaje determinado, en función de las posibilidades que tengamos de presupuesto y en función también del proyecto que se solicite. Yo os animo, y siempre lo hago en cualquier rueda de prensa que hacemos, a que esas solicitudes sean tempranas en el tiempo en cuanto al ejercicio que nos ocupa. ¿Por qué? Porque el presupuesto es limitado y independientemente de que la acción social o el proyecto se vaya a desarrollar en un mes u otro concreto del año, esas solicitudes pueden quedar aprobadas en los primeros meses del año con la partida presupuestaria ya apartada para esa asociación, con el compromiso por nuestra parte, por supuesto, y garantizarse así que cuando llegue el momento de desarrollar el proyecto, pues van a contar con los fondos con la ayuda de obra social. Si esperamos a proyectos que se vayan a hacer hasta final de año, a ese final de año para hacer la solicitud, nos podemos encontrar con que la partida presupuestaria, pues desgraciadamente, esté agotada para ese año. Así que os animo a que preguntéis y os dirijáis a la oficina, en este caso de Nerva, para que los compañeros os ayuden y os faciliten todo para poder solicitar las ayudas. Pues agradecer a la obra social La Caixa, la labor que viene haciendo hace varios años ya con las asociaciones que presentan proyectos de interés público en este municipio. Este año han sido 25.000 euros lo que ha entregado hoy a Cáritas Parroquial, a Lampa y a la Fundación Atenea por cuatro proyectos que han presentado, dos temas formativos y educativos, uno para el comedor social y otro para que siga adelante lo que es la función del objetivo de la Asociación Atenea, que es de agradecerle, ya se lo he dicho muchas veces a su presidenta actual, Pilar, que están haciendo una labor encomiable, no solamente cumpliendo los objetivos de la asociación, sino de mantenimiento del patrimonio público de este pueblo. Son una asociación, de verdad, ahora mismo referente a la hora de compaginar esas dos cosas. No solamente no nos están cargando al presupuesto municipal el mantenimiento de aquel edificio, sino que lo están mejorando muchísimo a la hora de que ese patrimonio municipal no se pierde, se siga manteniendo en perfectas condiciones. A Cáritas, evidentemente, una labor de todos conocidas, por los más desfavorecidos, engrasado con todo lo que es el área de Igualdad y Políticas Sociales de este Ayuntamiento, junto con Curroja, que es la otra entidad que actúa en el municipio y los servicios sociales comunitarios, ahora va a atender a los más desfavorecidos. Y, bueno, y a Lampa, que es alguien, bueno, que es una entidad que últimamente, con la nueva directiva, está siendo muy dinámica. Hace poco también obtuvieron un premio en una subvención de la Diputación Provincial por el proyecto que habían presentado. Esas son las cosas que, al final, hacen pueblo y que, bueno, que identifican, son las señas de identidad de los municipios. Nuestro tejido asociativo, por supuesto, es muy importante. Yo, hoy, hace un momento, les he animado a que sigan presentando proyectos de interés público para que la obra social La Caixa, que ya, como ha dicho su director de negocio, David, pues tiene un presupuesto descentralizado y que, al final, es una obra social pasiva. Tiene que ser mediante presentación de proyectos y, siendo las asociaciones las que presenten una memoria de actividad, pues los animo, evidentemente, no solo a ellos, sino a las demás asociaciones de este pueblo que trabajen por los colectivos más desfavorecidos, por los colectivos educativos. En definitiva, por el interés social y público de todo nuestro municipio que presenten proyectos, puesto que no es un proyecto, no tienen un presupuesto limitado para cada pueblo, sino que lo hacen en función del interés que despierten los proyectos que se presentan. Aparte de esto, decir que La Caixa, también, y hay que recordar a todos los vecinos de este pueblo, apoya, no solo apoya, sino que financia las vacaciones para los niños del centro de día de menores, que son familias que, a lo mejor, no tienen la oportunidad de dar unas vacaciones normalizadas a sus hijos, y que ahí está también la obra social de La Caixa, que le paga todos los años el campamento en Andévalo Aventura, en Santa Barbara de Casa, que es uno de los espacios de ocio activo que hay en nuestra provincia más atractivo. Por lo tanto, agradecer a la obra social de La Caixa, a Miguel Ángel, que es el director de la oficina, que siempre está pendiente, al área de políticas sociales del ayuntamiento, con Sonia Granado a la cabeza, que está siempre pendiente de que no se pasen los plazos y de que estas cosas funcionen como están funcionando, y, en definitiva, a todo el tejido asociativo del pueblo, porque es nuestra seña de identidad, una de nuestras señas de identidad más marcadas, y que tenemos que seguir haciendo pueblo de esta manera entre todos. Gracias a estas ayudas económicas, Caretas Nerva podrá volver a gestionar su comedor social para niños en edad escolar durante los meses de estío y ayudará a dos jóvenes estudiantes en su formación fuera de la localidad. La Asociación de Personas con Discapacidad Cuenca Minera Atenea podrá climatizar su centro y la AMPA García Lorca, del Centro de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas, podrá adquirir material escolar para niños en riesgo de exclusión social de cara al próximo curso escolar. Además, los alumnos del Centro de Día de Menores, gestionado por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Nerva, seguirán disfrutando un año más del campeonato infantil.